From Pastor Francisco Arellano, who's going to come sing and sing a couple of songs for us this evening and give his testimony. Glory to God. Amén. ¿Es en español? Y espero que se pueda dirigir especialmente para los matrimonios, así de que cuando esté cantando, mire a su esposa a los ojos y suponga que está diciendo estas palabras, amén. Glory to God. Amén. No puedo imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria, vuelvo parte de mi historia. No puedo imaginar los años que vendrán. No puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo yo me siento porque puedo llegar, tan alto y tan lejos como sube el mar. Contigo yo me siento porque me vuelve, como es que me guía mi amor. Cono. Contigo yo me siento porque yo me guía mi amor. Contigo yo me siento como un debuente, como es que me guía mi amor. Contigo yo me siento, como es que me guía mi amor. Y mi mayor asal es conquistar, te daré de ti mi amor por siempre Y conquistar tu corazón No perdí magia, mi vida, sin ti No puedo imaginar mis horas Si tu ciudad de mi memoria fue tu parte de mi historia No puedo imaginar los años que tendrán No puedo imaginar si tu no estás Si tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería ahora misma Contigo me siento que puedo llegar Tan tarde y tan lejos como Superman Continuo me siento donde vuelves Como eres que me guía mi motor Y mi mayor asal es conquistar, te daré de ti mi amor por siempre Y protege tu corazón Continuo me siento donde vuelves Como eres que me guía mi motor Y mi mayor asal es conquistar, te daré de ti mi amor por siempre Y protege tu corazón Tu honroso es para Dios el mando de mi amor Amén Yo compartí un poco de testimonio Yo le he vivido a Cristo hace 35 años Amén Y ha sido una bendición para mí Amén Ahí me salvé Dios empezó a decir mi vida Fue las cosas de Dios Aunque no me casé Y ya el mes siguiente vamos a estar cumpliendo 33 años Amén Que el matrimonio Amén Bendecidos Habían tres hijos Dos casados Nos quedan uno en la casa Amén Cuatro preciosos nietos Y déjame decirte Amén Todo esto es por Dios Como estaba predicando el pastor Cuando dejas que Jesucristo sea el fundamento de tu matrimonio No es la sabiduría humana No es la educación No es el trabajo No es la buena casa No es el buen caro Es Jesucristo Y si tú dejas a Jesucristo de ser el fundamento de tu matrimonio Amén Creo Creo Tal vez van a venir tormentas Van a venir lluvias Tempestades Pero va a permanecer firme y fuerte Amén Voy a cantar un siguiente canto Gloria a Dios Este Posiblemente lo conoces Habla del impacto Que hace la pareja Delante de Dios Amén Amén Saldo yo, yo que día Me sigue por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento que hay infracciones y toma de tus corazones que a tener una noche el dolor me vea, lo que es que no llega el final. Un pato como nos hicimos un río y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no dejas de elegírtelo, tú vas más allá de ser mi compasión, déjame decirte que te quiero. ¡Gracias! 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 Adiós Buenas noches, hermanos. Esta es una liberación körbet Zeal幾. ¡Haet، una vez más o menos hace como 15 años una noche había sacado yo la licencia de CDM. Approximadamente, about 15 years, I've got my CDL license. Me mandaron a, empecé a trabajar con una compañía en Dallas y me fui a Dallas a empezar mi entrenamiento. I had started this job that I took off to Dallas and I started this train, this company, this trucking company. Cuando llegué a ese lugar, entré en un hotel y en ese hotel, no sé, algo me estaba hablando y nada era Dios. Ahora lo entiendo. When I got to that place, I remember that I'm in the room and there was a presence there and I believe it was God that was speaking to me. Me puse y hice una oración y dije, si Dios eres real, si algo me quieres decir, pues nada de arte, estoy dispuesto a oír porque de Dios no sabía yo nada antes de eso. I said a prayer and I asked him, if you're real, show yourself. Before this situation, I knew nothing about God. Cuando terminó la oración, me tocó en la puerta. As I finished the prayer, there was a knock on the door. Abre la puerta y me estiende la mano del internador que me va a llevar a unos camiones. As I opened the door, somebody stretched forth their hand, who was the trainer. He was going to begin the training. Me dice, Dios te bendiga hermano. Cristo te amo. And he says, God bless you, God loves you. And no, 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 no. As I finished the prayer, entonces, me voy como un mes o dos meses con esa persona en un entrenamiento. I was a trainer for about a month with that same person. Me compromete en la Biblia y acepté a Cristo en esa droga. He bought me my first Bible and I accepted Christ in that vehicle. I accepted Christ but I didn't follow through with this. Pasaron los años y me alegre y nunca volví a abrir la Biblia. Some years passed, I went astray and opened the Bible again first and foremost because I didn't understand it. That was my excuse. Después de ahí pasaron unos cinco años más o menos. Five years passed en una de mis bolacheras en una noche and when my drunken scoopers one evening hace como diez años tuve un accidente. About ten years I had an accident. I was racing and I had an accident. I wrecked. Entonces de ahí me empezó a calmar y dejé de tomar. I settled down and I stopped drinking for a little bit. Entonces empecé a ir a la iglesia. Then I began to go to church again. Empecé a la iglesia y empecé a abrir mar y empecé a convivir con los hermanos. I began a fellowship and hang out at church. Iba a la iglesia y Dios, mi esposa y yo. No faltábamos los domingos empezamos a servir. Me and my family used to go me and my wife we were faithful. Entonces me acuerdo que lo veía la Biblia y igual no leía partes y no la entendía. I would open the Bible and I would read certain scriptures and I didn't understand it. o a la misma vez no creían. At the same time I didn't believe. Entonces pasaron como unos dos años más o menos. Two years went by. Como un año estuvimos yendo sin falta pero como nos platicaba ahorita la hermana Alexander que era por encima nada más. No era profundo. We went to the church for about a year and it wasn't just like Sister Alexander mentioned it was very superficial. Entonces el diablo no descansa. The devil doesn't rest. Él solamente está buscando la oportunidad para arruinar nuestras vidas para hacernos perder todo lo que queremos lo que no nos importa y que la gente que más amamos nos pierda el nombre de nosotros. He's just there to destroy us to hurt us and to make us hurt those people that love us as well. Después de ahí como en los dos tres años empecé otra vez de bajada un día empecé a tomar 2-3 years after that I began downhill to get a drink again The worst lie the enemy tells you you can do one or two have a good job just one excuse after the other I hit rock bottom I lost everything my wife kids just bad decisions one after the other and I eventually ended up in prison llegué hasta ese punto para poder conocer lo que es la verdadera relación con Dios I got to that point to be able to recognize what it really was to have a relationship with Jesus entonces después de cuatro años y fracción de estar en misión after four years and some time being in prison I was really able to know the true living God no digo que mi vida es perfecta ni que soy perfecto nada de eso pero lo que realmente importa es conocer a Dios en verdad I'm not saying that I'm perfect or anything like that but the reality is you know that we need to know God la única forma que podemos lograr eso es leyendo la palabra y es una mucha diaria no es tanto si es muy importante seguir viniendo congregarnos todo esto es parte de lo que es Dios pero nuestras oraciones y nuestra nuestra dedicación hacia su palabra es lo más importante nuestra dedicación a la palabra de Dios es más importante porque solamente así llegué a saber quién era exactamente y quién era yo porque para empezar no saben quién era y es solo por eso que yo conseguí entender quién soy y quién es hoy en este día pues les comento que Dios hace milagros que hasta ahorita no me ha abandonado sigo caminando hacia adelante sabiendo que Él está por mí un poco un poco up until now I can tell you that He works miracles He hasn't abandoned me todavía esta semana pasada no iba a venir no estaba planeado venir aquí porque pues no tenía pareja mi esposa estamos como tratando de de avilar los problemas pero no es realmente nosotros nada más es una oportunidad que nos demos con Dios primero until last week I wasn't planning on being here because I didn't have my spouse but God is working I don't want to be here I don't want to be here Gracias.